Ackerman, pues hablaba del video del atentado al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México y comparó, bueno, dijo que los sicarios del narco son la contra cara del sicariatum mediático en un país donde se asesinan periodistas, donde han ocupado desafortunadamente lugares muy arriba en torno a las agresiones a medios de comunicación. ¿Cómo observa la Presidencia de la República que se haga este tipo de comparaciones? Bueno, yo siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica, como la hay en los medios. Les estoy hablando de que a mí me insultan, yo no me quejo, no voy a ir a presentar una denuncia, ya hablé de cómo acosaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia. Están muy molestos los conservadores y además de la hipocresía que los caracteriza de ser muy corruptos son, en el mejor de los casos, tratándolos con amabilidad, fanáticos. Podría decir algo más fuerte. Pero el hecho de señalar a los medios de comunicación, bueno, de compararlos o decirles sicariatum, ¿esto no vulnera precisamente la labor que llevamos los medios de comunicación? Bueno, pues habría que ver también del otro lado. Otra característica también del conservadorismo es que son muy dados a tirar la piedra y esconder la mano. Y les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan. Y cada vez que les surge algo, pegan el grito en el cielo. O sea, para todos, pues, serenidad y paciencia, como diría el filósofo Calimán. O sea, para todos, pues, serenidad y paciencia.